Delinear los ojos parece la parte más complicada, pero verás como con esta técnica y un poco de práctica le coges el truco enseguida. Empezaré cogiendo un poco de gel delineador con el pincel biselado para eyeliner. Retiraré el exceso de producto en la tapa y haré una línea de prueba en el dorso de mi mano. Una vez está el pincel con la cantidad correcta de producto, procederé a trazar una pequeña línea desde el lagrimal hasta el extremo del ojo. Esta línea no la trazaré del tirón, sino que será el resultado de pequeñas líneas. Así te resultará mucho más fácil. A medida que te alejas del lagrimal, debes ir engrosándola para dar un efecto ascendente a la mirada. Para que el efecto sea más natural, retomaremos el pincel de púas cortas y haremos un pequeño sombreado por encima. De este modo, difuminaremos la punta del delineado y quedará un eyeliner mucho más suave y menos marcado. Para terminar con el maquillaje de ojos, aplicaremos máscara de pestañas. Para aplicarla correctamente, debes pedirle a tu clienta que cierre los ojos. De este modo, no se asustará y evitarás el lagrimeo. La aplicarás haciendo un movimiento zig-zag, agarrando la pestaña desde la raíz hasta la punta y curvándola a la vez. En esta ocasión, no aplicaremos demasiadas capas, ya que queremos conseguir un efecto natural.